de mejora de estándar de pavimentación que está gestionada por la Intendencia en coordinación con la OPP, financiada por el Programa de Caminos Rurales Productivos, una obra que supera una inversión de los 56 millones de pesos aproximadamente y que en casi 9 kilómetros de largo tiene un estabilizado con cemento y una mejora en la pavimentación, un tratamiento con un micropavimento y la correspondiente señalización que da además de esta durabilidad, esta transitabilidad, seguridad vial con todo lo que tiene que ver con la señalización.